El coleccionismo cervecero Estamos en la primera convención de coleccionismo cervecero que se realiza en Uruguay. La convención consiste en reunir coleccionistas de varios países, no solo de Uruguay. Contamos con la presencia de más de 30 extranjeros, de Chile, Argentina y Brasil. El coleccionista en este evento pone sus mesas para intercambiar, comprar y vender artículos. A su vez, para confraternizar, conocerse, muchas veces sirve para conocerse personalmente, gente que se conoce solamente a través de la web. Esta es antigua del botón, ahora las hacen plateadas. Yo tengo una plateada. Esta es la nueva de Martina. La nueva, exactamente. Urusser se fundó a fines del año pasado. Con un grupo de 16 coleccionistas que lo fundaron. Y a partir de ahí, el club fue creciendo en todo momento. Hoy son más de 50 los coleccionistas uruguayos que son socios del club. El coleccionismo cervecero es prácticamente uno de los coleccionismos más antiguos del mundo, porque la cerveza tiene 5.000 años. Yo no digo que hace 5.000 años había coleccionistas de artículos cerveceros, pero sí se tomaba cerveza. Por ende, había recipientes, había material de promoción, había un montón de cosas. Podés encontrar cualquier artículo relacionado con la cerveza. Desde una chapita a un cartel, a botellas, latas, jarras, vasos. Cualquier cosa que estén relacionados con una marca de cerveza, hay un coleccionista para ella. Un pozabazo estándar puede estar en un dólar, en 30 pesos uruguayos. Y un pozabazo antiguo, estamos hablando de los años 20 o 30, puede estar en el orden de los 100 a 200 dólares. Uno acumula, junta. De pronto, yo todavía voy a los hoteles y me traigo las llaves de plástico, las rectangulares que se usan, que son modernas, quizás los jaboncitos, los shampoo, eso lo junto. Cuando empiezo a clasificarla debido por países, por antigüedad, por cadenas hoteleras o lo que fuera, estoy coleccionando. Porque ya le incorporo un valor agregado que tiene que ver con la parte no solo estética, sino también con su historia, su sentido de pertenencia, su identidad y una serie de cosas más. Bueno, pero igual después la seguimos. Ya no traje nada para cambiar hoy. Viene de visitar. Ser coleccionista es una patología, es una esquizofrenia leve que en algunos casos se agrava en función del interés o las ansiedades. Muchas veces el valor de la pieza está en la anécdota de conseguirla, además de la rareza propia del artículo. He viajado 400 kilómetros de repente para ir a conseguir una lata. O sea, de repente vale mucho más el viaje y todo el tiempo que propiamente la lata, pero es una pieza que falta en la colección y uno hace lo que puede por conseguirla.